Para conocer la realidad en cuanto a ventas que registraron diversos sectores comerciales en el primer trimestre del año, realizamos una recorrida por distintos comercios del Valle de Uco. En este caso, en Tunuyán, hablamos con el propietario de Tienda Santa Rita, Francisco González, quien consideró que las ventas hicieron un pico con la temporada escolar y las ventas se efectuaron en su mayoría con tarjetas de crédito. Comparando las ventas con el año pasado, explicó que no cambió demasiado el porcentaje de las mismas. Mira, yo sería hipócrita si te dijera que me va mal. No me va mal. Vendo bien. Se notan retracciones, muchas cosas. Pero en términos generales, me defiendo. Anda más o menos bien el negocio. Y ahora, últimamente, con lo escolar, bueno, hemos hecho un pico que es lógico porque se aumentan ventas que no andan el resto del año. Así que no me quejo, no me quejo. Lo que sí, estoy muy confundido con el futuro porque no entiendo lo que quieren hacer, no lo entiendo. Políticamente, no me meto mucho porque no me gusta la política, pero no estoy desorientado a futuro. Pero bueno, trabajando como un criterio más o menos que tengo y vamos para adelante. Pero yo lo que pasa es que vengo sano hace mucho tiempo. Y bueno, eso se nota, que no esté sano con stock. Con stock debe estar peor que yo, pero yo los stock los mantengo y mantengo precios, sacrifico precios también. Compro mucho con descuentos, aprovechando anticipos de pago y esas cosas. Y eso yo se lo doy al público. No me los quedo yo, esos porcentajes que logro de descuentos. Bueno, eso hace que afluencia tengo de gente. El público se queja todo, pero por eso yo te hablaba de hipocresía. A veces se quejan porque les duele. A veces se quejan porque es un vicio de quejarse. Ya se ha hecho una costumbre. Pero veo que en términos generales, sí, los valores son imposibles. Los precios son, en términos generales, no solamente los artículos que yo trabajo. La comida, todo eso está terrible. Los gastos se multiplican. En el cliente se usa mucho la tarjeta, los medios de pago que a nosotros nos liman un poco las ganancias también. Por la espera, por los descuentos que nos hacen, por todas esas cosas. Pero sí, las tarjetas, la mayoría andan con tarjetas de débito o las tarjetas de crédito. Francisco, y comparando este año, este trimestre con el año pasado, ¿qué balance hace? Y mirá, las cifras son distintas, muy distintas son las cifras. Pero acorde con la afluencia del público. Yo creo que no me ha cambiado demasiado. No me ha cambiado. No llevo yo estrictamente los balances, ¿te das cuenta? Como no tengo a quien rendirle cuenta nada más que al Estado. Pero no creo que haya cambiado demasiado. Lo que sí veo que en gastos generales para la gente debe andar mal, porque veo los sueldos, veo los aumentos y eso. Pero hay muchos fabricantes con mucha conciencia también, en el rubro mío. Generalmente las grandes fábricas no son las que castigan más los precios. Además, consultamos en el rubro zapatería a Marisol Galdame, encargada de Calzados Bamonde, quien consideró que el mes de enero fue muy tranquilo en cuanto a ventas y durante febrero comenzaron a reactivarse las mismas con el calzado colegial. En cuanto a las compras realizadas, el consumidor eligió la tarjeta de crédito o el crédito que ofrece la casa. La encargada explicó además que si hay que realizar una comparación con el año pasado, las ventas disminuyeron y los precios sufrieron un fuerte incremento. Enero, como casi todos los años, fue bastante planchado, complicado, digamos, por el tema después de las fiestas y demás. Costó un poco entrar otra vez en las ventas, la gente venía, preguntaba, venía de un diciembre con muchos cambios y bueno, se avanzó bastante y se empezó a movilizar el tema de las ventas con el colegial, que es lo que esperábamos. Esto arrancó ya en febrero. En febrero recién, sí, sí, sí. Hay mucha gente que ya se anticipa que venía los primeros días, hay otra gente de las últimas, digamos, que sale el último sábado antes del comienzo de clases, pero sí, sí, la expectativa era un poco más alta en el tema de las ventas, pero se movió lo que siempre nosotros mostramos, bueno, todo lo que tenemos, los distintos precios del colegial, podemos llegar a tener ofertas, como ven en la entrada, no sé, de 5.000 hasta 40, 50, de lo de cuero y lo... ¿En calzado o en zapatilla? Esto en zapato, ajá, en zapato escolar y en zapatilla también, tenemos de todos los precios. La gente se queja de los aumentos que obviamente tienen que trasladarlos a los calzados. Sí, por supuesto, sí, 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 sí. Llevaba, si antes llevaba tal vez zapatilla y zapato, ahora lo más útil o tal vez en uno hace las dos cosas. Y bueno, también se elige mucho el crédito, que es lo que más mantiene el comercio, creo, hoy en día, sí. Y en líneas generales, ¿cómo has observado? ¿Han bajado las ventas? ¿Se han mantenido comparado con el año pasado o, bueno, han aumentado? Han bajado y la gente viene, primero consulta tal vez y después vuelve por alguna de las cosas que vio anteriormente, pero sí, ha bajado bastante, sí. ¿Ocupa esta situación a los propietarios, a ustedes, como parte también del plantel? Sí, por supuesto, por supuesto, porque el índice de ganancias y lo que queda para distribuir entre varias, porque somos varias chicas las que trabajamos. Y sí, 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 preocupa. Tratamos de ver otros objetivos, otras metas, de que la persona entre y, bueno, ofrecerle todo. Claro, esa es la línea de nuestro jefe, digamos, si entra, que le mostremos de todo lo que hay, del precio más económico al más alto y que elija en su costo, digamos, familiar lo que pueda llevar.